Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de Flamenco y Poesía desde el Teatrillo Grupo Cero. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y con fuerza ve, máquina de occidente. ¡Gracias por ver el video! Atómicos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. ¡Gracias por ver el video! Desde el comienzo un incalculable error no tuve límites y explote también contra mi vida. Volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y con fuerza ve, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y con fuerza ve, máquina de occidente. Que se titula A mí la poesía me lo permite. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 A veces me dejo llevar y ella me vuelve en su torbellino. Palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible, vengo a quebrantar las ilusiones. ¡Gracias! Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. ¡Gracias! Perdite de mí mismo, me sostengo en ella, para sostenerla. Y ella en su libertad sigue siendo conmigo. Como cuando nos encontramos la primera vez En el ándale a mí Deseosa de mí Joven siempre, joven a mi lado Desequilibrada y hasta torpe De tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailarán Los siglos venideros ¡Esa! ¡Bravo! ¿Podemos cantar ahora? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo la están pasando? ¿Vamos bien? ¿Podemos cantar un hombre solitario? No es un hombre ¿Estamos un hombre? ¿Vas a mirar? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Esa! ¡Va a ver! ¿Qué es eso? Saludamos a Carlos Latorre, a Yacín y a Zapato, a Rosalba Pérez, a Poy, gracias a todos los amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amigo.